Están luchando por segundo lugar, así que es por eso que están aquí abajo. ¡Oltra, la cara de Brion! Se está llorando de madre, ¿eh? ¡Juego! Bueno, bueno, bueno. Chavales, pinta una conferencia un poco distinta, ¿no? Si este es el escenario, esto no es lo que estamos acostumbrados a ver, ¿eh? La verdad que sería la hostia unos cara a cara, ¿eh? En plan, que saliesen con unas butaquitas y se pusiesen mirándose unos a los otros. En plan Classic Physique y que salgan 4 o 5 aquí con las butacas y ya está, boxear. Ok, chicos, estoy listo, estoy listo, papá. Tiene que salir ahora el presentador. Espero que hayan cambiado el formato, 4x4. Vamos allá, minuto libre para Cebam. A ver qué dicen, ¿eh? Ojo, cuidado. Este creo que es el Nikut ese, ¿eh? Ahora sí. Para hablar de Peterson. Todo el año preparándose. Todo el año preparándose. Lo que hicieron. Y por lo que hicieron. Y por lo que hicieron ahí, ¿eh? Y por lo que hicieron ahí, ¿eh? En realidad, ¿eh? peter to inspire you guys to want to do this sport the right way to want to wake up every morning and connect with your neighbor be kind to those who are next to you let's love each other guys there are too many messages in this world at us every single day that if you can't notice and you can't look around that this is more than about muscle this is more than about physiques this is a journey this is a lifestyle that we all share and we must honor those we have lost and ladies and gentlemen we dedicate the 2021 Olympia to their memory let's see the measures that take after this, if it will follow all the same or can change something ENTRA BOB, NUESTRO HOMBRE BOB, AHI ESTA, AHI ESTA BOB, NOS ENCANTA BOB, IS UN GRANDE OSTRAS, CAMBIO DE FORMATO, MINUTO LIBRE, TIENES PINTA QUE SI QUE VA A SER UN POQUITO DE... BRION, LET'S GO OSTRAS, COMO VIENE BRION, FÍJATE PAPÁ GRUFING PERO Y ESTE FORMATO TÚ, POR TEMÁTICA VA O QUE MUCHO TEMÁTICA, CHRIST POMPSTEAD SE VEENE, SE VIENE, DICE QUE AÑO PASAO ESTUBO Dice que va a dominar Tímido Terrence Apareceme usted ¡Preparada! ¡Está preparada de casa, papá! Joder, que le saca una cabeza a los dos el cabrón, tío Dice que van a luchar por la segunda plaza ¡Ostras! La cara de Brion Dice que ya Brion nada, que ha desaparecido ¡Ostras! Brion Arley le está diciendo que si quieren que se quite la camiseta ahora ¡Pum! No puede ser ¡Momentos a los Ronnie! ¡Vamos a verlo! No necesito hacerlo de mí mismo, pero esto es una competición No necesito hacerlo de mí mismo, pero creo que estos fans quieren ver lo que tienes ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se está yendo de madre, eh! ¡Vamos a verlo! ¡Pum! 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 Bueno, bueno, ostras, eh, ojo cuidado, eh, amplitud, buen vacuum. Bumstend entra en el juego, eh. ¡De espaldas! Llega increíble Brion, eh. ¡Grande Brion! ¡Grande Brion! No nos sirven de nada. ¡Ya está, Tito Ferguson! Un poquito de Brion sin la salida del chimo, ¿qué? ¡Vaya pedazo de brazos lleva, eh! ¡Madre mía! ¡Hostias, Andre! ¡Que ha venido a recibir, tío! ¡Ha venido a recibir, Andre, tío! ¡Cayron! ¡Cayron Holden! Edmonds. Tiene que aparecer luego Hendrickson. ¡No, entra ya! ¡Entra ya! ¡Vaya cinco! ¡Vaya cinco en el escenario! ¡Vaya panda de gánster, tío! ¡Es que entra en físico! ¡Es que es una panda de gánster, tío! ¡Pobre André Liu, tío! ¡Va a salir a palo de ahí, tío! ¡Va a salir a palo de ahí, tío! ¡Ay, madre, tío! ¡Lo matan! ¿Es que es su turno para ganar la Olimpia? ¡No esta vez! ¡Estoy en una liga completamente diferente! ¡No está pasando esta vez! ¡Está en una liga completamente diferente, Raymond! ¡Pero lo que hiciste fue ganar a este hombre dos años atrás! ¿Estás detrás de nuevo? ¡Sélo! ¡Sélo! ¡No lo sé! ¡Sélo lo saben! ¡Se lo lleva este año! ¡Ezmonds lo sabe! ¡Se lo lleva este año! ¡André, André, como siempre! ¡Joder, puta madre, tío! ¡Pero Olimpia! ¡Pero Olimpia! ¡Pero Olimpia! ¿Cómo haces el primer lugar? ¡Pero segundo lugar! ¡Pero lo que esperaba! ¡Y esta vez espero que me ayude a mejorar! ¡Y quién sabe! ¡Vamos a ver lo que es el día de hoy! ¡Y nos vemos el sábado! ¡Y nos vemos el sábado! ¡Ok, solo en la cheque! ¡All right! ¡Maldito Ferguson! ¡Nada, eh! ¡Lo veremos el sábado! ¿Estás relajado? ¿Estás calmo? ¡Absolutamente! ¿Qué tienes que hacer físico-wise? ¡Again! ¡Buenas vibes, Skyron, ¿no? ¡Pero planear ser desesperado! ¡Vale, tío! ¡Buena voz! ¡Bueno! ¡Andre va a estar aquí el sábado! ¿Vas a estar aquí el sábado? ¡Absolutamente! ¡Tiene el mismo plan de juego como tú! Están intentando tirarle un poco a Ferguson ¡Dice que no hay competencia! ¡Viene partido Hendrickson, eh! ¡Mirad la cara, eh! ¡Mirad la cara! Dice que lleva todo el año Siendo el ganador Dice que gano porque soy yo mejor Y que lo va a repetir el sábado Nada, pues simplemente lo que hemos podido sacar De aquí es que lo veremos el sábado Ferguson no ha querido meterse ahí en líos, eh ¡Nada, nada! Stay tuned Y Saturday Stay tuned y Saturday ¿Vale? Yarissa Matos Las wellness Madre, vaya cuadrices tienen estas chicas, tío Brasil ¡Gracias, Bob! ¡Gracias! ¡Grande, Bob! Dice, es francesa Acaba de decir que salía de Brasil Estas chicas increíbles me inspiran a estar aquí Pero quiero ser la cara de wellness ¡Dice, la reina! ¡No puedo hacer eso! ¡En español! ¡Vaya gemelos tú, eh! ¿Estás ganando? ¡Vaya! ¿Estás campeona? ¡Somorra! Dice que será la próxima ganadora Mañana Esta es brasileña Esta es la que vimos entrenando con Kaique ¡Ah, pero ¿de dónde esta chica? Él me está preguntando quién será la primera campeona de wellness ¡Me gusta, tío! ¡Ahí! ¡Vamos! Habla hispana, coño Chavis, hay que apoyar a... Hoy se siente coqueta Va a haber buen nivel en wellness, eh ¡Eso es! ¡Cuálto rico, cabrón! ¡Brandon Curry! ¡Brandon Curry! ¡Pacherito! ¡Juguetón! ¡Se siente fresco! ¡Joder, Bonac, tío! Parece que ha salido de Matrix el puto Bonac ¡Morfeo! ¡Curry vs. Bonac! Curry se ha confundido, eh Pensaba que iba a entrenar pierna Curry Se ha venido con la bolsa del gimnasio Desde que se ha preparado durante el año Que sabe cómo ganarlo Dice que está jodido por no haber competido en Arrol No, Bonac es de las mejores condiciones Que vamos a ver ¡Entra, Javi! Javi, dámelo Javi, tiene que ir contra el autor Ya lo sabéis Esto se va a ver una locura En cuanto entre Big Rami Es que encima tiene vocecita, tío Es un grande, Javi Big Rami ficado Vamos a ver a Rami A ver la escala de Rami Bien enérgico ¡Joder, se ve que grande, eh! Ha mejorado el inglés, eh Ha trabajado muy duro para ser mejor Que el año pasado Va a pesar ese Rami, eh Imagínate que miente ahora Y pesa 270 303 libras, bro Con el traje, claro Dice, dice Vamos a ver si tu peso te ayuda en el escenario Lo gano, lo gano Se deje de tonterías, Big Rami Eso es cierto William Lava La ha vencido más de una vez A ver a Rami La verdad que ha sido Ha sido impactante Cuando ha entrado Ceboom, tío Lo alto que era Y lo corpulento que era Al lado de Brion Y Ruth Diesel, tío Soy muy destacable, tío ¡Figure! ¡Figure, chicos! Estamos muy perdidos aquí ¡Mexica, esta! Can you give the champ a run? My English is bad And my physique is perfect I can win When you look at Sidney Gilliam What's your strong points? I don't They're all strong No te he entendido, Lee They're all strong points Voy a hablar en español Porque en inglés Y nerviosa, no Este La admiro de toda la vida ¡Vamos! ¡Vamos! Yo sé que yo Yo puedo también Llegar a A ganar un Olimpia ¿Cómo se llama la chica? ¿Esta es Sandra Grajales? ¿Esa ya? ¡Chu-chuel! ¿Sandra Calderón? ¡Calderón! ¡Vamos, Derek! ¡Vamos, Derek! ¿Cómo? ¿Lukas Coelho? Pero ¿Este qué es? Pero Coelho Vamos a ver qué dice Lansford Pues Kamal Elgarni, chicos Parece que va de matón, ¿eh? ¡Qué miedito da Kamal Elgarni! Parece que le ha ayudado mucho a Geni Ahora saldrá claridad ¡Ah, no! El Garni ese ¿Quién es el otro de las gafas, entonces? ¿Este qué es? Decir This year This will be better I am I am here Yo voy a hablar español Yo estoy aquí Para enseñar a mucha gente Y mostrar que Brasil tiene potencial Así que Bueno, Coelho Vamos a ver, Coelho Ok Ok, Coelho Brasileño Bueno, bueno, bueno A su rollo A su rollo, Coelho Hostia, buenas patas Buenas patas, Coelho, ¿eh? Pero bueno Le han dejado un poco de lado a Coelho, la verdad Le han dejado un poco de lado a Coelho, macho No, ya he llevado buenas patas Uy, va, otro que se sube al peso Claro, ya después de Rami 185 libras Joder, tío Yo creo que peso yo eso, ¿sabes? Y me saca 40 kilos de músculo Vale, ¿quién entra? ¿Cuáles son ahora? Ah, las culturistas, ¿no? Las grandes Vaya tela, ¿eh? Están enormes Pero de todas formas, chavales Nosotros hemos seguido mucho las competiciones Cuando han salido las culturistas y las grandotas En los eventos que nosotros hemos seguido No los hemos visto Dice que va a ser la más grande y condicionada Con mejores formas del escenario Vale, la campeona Ok Y en el estilo ¡Hoy va! Es que va seca, tío Por lo menos yo, por lo que veo de cara No se ven tan mal O sea, si son las Opens Yo creo que otros años venían más grandes Y con unos rasgos más... Las Womens No hemos hecho los deberes con las chicas Una vez más, chavales Vean esto Vean esto Vean esto ¿Quién es eso? Tiene la cara... No medida para dentro, chaval ¿Sabes lo que es increíble En el cuerpo de la bodybuilding? Es que es... ¡Vuelve, Rami! Bueno, bueno, bueno Bueno, a mí me dices A mí me dices Un uno contra uno Entre Chris Bumstead Y Big Rami Bueno Bueno, histórico Puto claridad Están llamando a todos los Olimpias Bueno, esta no creo que sea la... Coqueta La bikini siempre coqueta Y se va, ¿eh? Toma ya Joder, yo pagaría bien Por ver a un Rami vs Chris Bumstead ¿Eh, chicos? ¿Qué queréis que os diga? Este año lo podemos proponer Mensaje directo a los del Mr. Olimpia Oye Big Rami vs Chris Bumstead Tenéis que ir a ponérselo Le toca la cabecita a Big Rami Y se acaba la conferencia, chicos Esto fue todo Hasta mañana 3 p... 3 p... El... D.